Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación con pacientes o en pacientes de hemodiálisis Para ello tenemos a la nutricionista clínica, ella es Esther Sánchez Nos va a explicar un poco por qué esa importancia, sobre todo pues con la alimentación de estos pacientes Buenos Días Buenos Días y gracias por la invitación Así es, comentenos un poco, digamos, para estos pacientes por qué es tan importante cuidarse esa alimentación Bueno, comencemos como qué es hemodiálisis, verdad Muchas veces escuchamos la palabra pero no sabemos a ciencia cierta qué cosa es Hemodiálisis pues es un tratamiento que se le practica a las personas que tienen insuficiencia renal crónica Esta insuficiencia renal crónica significa que ya los riñones no trabajan con la misma capacidad O simplemente ya no trabajan, verdad Entonces, este problema es serio porque los riñones juegan un papel bien importante en la eliminación de los desechos del cuerpo Y para también eliminar agua del cuerpo Este tipo de pacientes tiene una gran dificultad para eliminar esos desechos Y para eliminar el agua que se acumula entre las células y dentro de las células Y por eso nosotros notamos que el paciente con insuficiencia renal crónica tiende a padecer de edema Los pies es la parte que más se pronuncia Pero no por eso también se, vamos a decir que no hay en otras partes del cuerpo También se presenta en la cara, en las manos, verdad Y esto es agua ¿A qué se debe esto? Existen varios nutrientes y ahí es donde entra mi participación, verdad Los nutrientes que están involucrados en este proceso de eliminación Tenemos el sodio, el potasio El sodio y el potasio se unen muy estrecho para mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo Pero cuando hay insuficiencia renal el riñón no hace adecuadamente esa función Y entonces empieza a retener todas esas toxinas, todos esos líquidos dentro del cuerpo Y ahí es donde viene el problema ¿Qué pasa si hay demasiada agua en el cuerpo? Pues la persona puede colapsar, a veces esa agua se puede ir a los pulmones Y entonces escuchamos una palabra común que dice colapsaron sus riñones Entonces, ¿qué significa? Que se rompió el equilibrio de los electrolitos dentro del cuerpo Y estos electrolitos son los minerales que se encuentran en los alimentos Entonces, nosotros tenemos que partir que estos alimentos son proteínas, grasas, carbohidratos Pero las proteínas son las que juegan el papel más importante en este proceso Porque las proteínas van a liberar nitrógeno Y ese nitrógeno se eleva en la sangre Y nos da unos resultados de nitrógeno de urea, urea en la sangre Cuando estos niveles son muy elevados Por ejemplo, cuando me llega un paciente con esa condición Lo primero que hago es preguntarle, ¿cómo están sus exámenes? Porque yo no puedo elaborar una dieta, una guía de recomendaciones Si no sé cómo están los niveles Los niveles de nitrógeno de urea, los niveles de urea, los niveles de creatinina en sangre Son los que me dicen a mí con qué alimentos puedo trabajar Porque los alimentos son los que van a hacer que estos niveles se suban, se normalicen o se bajen Si estos niveles que les estoy mencionando están demasiado elevados Tenemos un gran problema Porque es cuando el cuerpo no puede realizar esa función por parte de los riñones Y ahí es donde tenemos que ir a un hospital o a un centro médico Donde hay un equipo de hemodiálisis Y que nos realicen esa función que nuestro cuerpo no puede hacer por sí solo Y que nuestro cuerpo está ya, como decimos, colapsando los riñones Entonces, los riñones no hacen su función Tenemos que ir a hacernos la hemodiálisis Ahora, ¿qué pasa con un paciente que se está haciendo hemodiálisis? Regularmente lo hacen tres veces por semana Entonces, a ellos les hacen el proceso de filtrar la sangre y eliminar el agua Pero, ¿qué pasa? Ellos lo dejan bien, pero luego regresan a su casa y ahí está el problema ¿Qué puedo comer? Y ahí es donde empieza la pregunta Y no todos realmente manejan cuáles son esos alimentos Para comenzar, las proteínas son importantísimas Porque la persona incluso hasta cae en estado de desnutrición Se desnutre Entonces, las proteínas indicadas son las de alto valor biológico Y son las que juegan un papel importantísimo Estas proteínas, en la mayoría, nos aportan fósforo Y nos aportan otros nutrientes, ¿verdad? Que también juegan un papel importante Nos aportan el calcio, como es el caso de la leche La leche y los lácteos Pero, ojo, la leche y los lácteos se necesitan dos porciones en el día Porciones pequeñas En el caso de los líquidos, hay restricción también en algunos pacientes Y imagínate que son alrededor de 750 mililitros para 24 horas la ingesta Y no nos podemos pasar Entonces, si la persona se va a tomar un vaso de leche Tenemos que ir sumando los mililitros del líquido que nos aporte esa leche Entonces, es bien importante, ¿verdad? Recurrir a un nutricionista Porque, pues nosotros estamos capacitados para ir contabilizando los mililitros de líquido Para ir contabilizando los miligramos de calcio Los gramos de proteína Los gramos de grasa El fósforo, que es muy importante El potasio, que es muy importante para la regulación de esos líquidos en el cuerpo También nosotros necesitamos ir viendo el sodio Para evitar que haya ese edema Recordemos que el sodio se junta con el potasio Para regular los niveles electrolitos El fósforo lo encontramos en la mayoría de los alimentos Que son fuentes proteicas, ya sea vegetales o animales Por ejemplo, la carne de res es bastante alta El pescado, entre los pescados tenemos los pescados blancos Que tienen menor porcentaje de fósforo Tenemos el huevo Tenemos los quesos Los quesos, como le decimos, queso fresco o queso suave O podemos decirlo, puede ser la cuajada Que es un queso suave, que no lleva muchos preservantes Laborada con un poquito de sal Puede ser una buena opción Pero igual, tenemos nosotros que ir calculando la porción Para que nos aporte la cantidad de nutrientes que necesitamos No nos podemos pasar de lo recomendado Hay cifras que ya están establecidas con lo recomendado De calcio, de fósforo, de potasio, de sodio, de agua, de proteína Es por eso la importancia de acudir al nutricionista Ahora, en el caso, digamos, de una persona que está pasando por este proceso Y no tiene un plan de alimentación ¿Qué puede pasar realmente? Entonces, ¿todo este tipo de personas deben de tener sí o sí un plan? Deberían de, deberían de Lo que sucede es que existe muy poca información nutricional disponible Yo les agradezco que toquemos este tema Porque yo creo que es bien importante Si ustedes se dan una vuelta por los hospitales de Nicaragua En la mayoría de ellos, ya sea hospitales públicos o hospitales privados Están llenos de pacientes que lleguen a hacerse el hemodiálisis Y yo creo que estos pacientes necesitan del apoyo nutricional ¿Por qué? Porque si se nos sube mucho el potasio, el sodio O si el nitrógeno de urea se eleva demasiado Porque hay una ingesta de proteínas demasiado alta Esta persona puede morir Y no se sabe en qué momento esta persona Pues simplemente va a colapsar Ahora, en el caso, digamos, que la persona no tenga ese plan ¿Por dónde debe comenzar? Lo primero que debe comenzar es preguntándole al doctor Al nefrólogo, que es el especialista ¿Verdad? Tiene que comenzar preguntándole al doctor Doctor, ¿cuánto es mi recomendación? O usted me puede referir Aquí nosotros contamos con nutricionistas en los centros de salud En los hospitales Y si el paciente le pide al doctor esa información Pues yo creo que lo más adecuado sería Que se le refiera a un nutricionista Existimos nutricionistas en el área privada Como es en mi caso, ¿verdad? Existimos también en los centros de salud Están también en los hospitales Y especialmente para las especialidades Porque las especialidades requieren un manejo Muy de cerca con lo que es la alimentación Las especialidades son enfermedades crónicas Y requieren de ir de la mano con la alimentación Ahora, en el caso, digamos, que esta persona no cuente Y no regule lo que va a consumir ¿Qué pasa en el cuerpo? Es bastante sencillo reunir lo que uno debe comer Porque la verdad es que solamente es orientación Pero sí le voy a decir algo Hay personas que comen frijoles Y los frijoles están contraindicados Comen pan integral Y el pan integral está contraindicado Comen espinacas Porque algunas de estas personas, la mayoría, tienen anemia Entonces les hacen espinacas Comen hojas de espinacas Y están contraindicadas Entonces, los alimentos más sencillos Son los que realmente necesita esta persona Que no sean procesados Porque llevan fosfatos Que no sean muy elaborados Que no lleven tanta cantidad de sodio Esos son los alimentos Por ejemplo, el pan integral no está indicado Pero sí podemos comer el pan de agua Que es el pancito elaborado con harina y agua Y una pizca de sal Entonces, pues son alimentos sencillos Pero qué va a pasar si esta persona no sigue el plan Y está ingiriendo aquellos alimentos Que en lugar de hacerle un bien Le están haciendo mal Porque recordemos que el universo de alimento es amplio Y a unas personas les puede hacer bien un alimento Y a otras no Y si hay una condición médica Especialmente crónica Ya hay restricción de ciertos alimentos Bueno, ¿dónde la pueden localizar? Me pueden localizar en mi WhatsApp 8677-1774 Me pueden llamar Me pueden escribir Yo personalmente les voy a contestar Con toda confianza También me pueden localizar en Instagram Como Nutricionista Licenciada Esther Sánchez También en Facebook También tengo en mi página de Facebook Como Nutricionista Licenciada Esther Sánchez Si ustedes quieren saber algo Acerca de la alimentación Para el paciente con diálisis Por favor, no duden en llamarme O escribirme Estoy a la orden Bueno, muchísimas gracias Por ese importante tema Y recomendación Nosotras nos vamos a ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambia Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni